Tú La que a diario se pregunta si te amo Tú, la que se queda en mi vida Tú, mi amante Tú, la que guarda de razón, una obsesión Tú, cómo hacer para que entiendas que este amor Tú, va más allá de las fronteras y me miras Tú, que me ata, me libera, que me arde y que me quema Tú, quien me lleva la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, quien me lleva la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, la que a diario se pregunta si te amo Tú, la que se queda en mi vida Tú, mi amante Tú, la que guarda de razón, una obsesión Tú, cómo hacer para que entiendas que este amor Tú, va más allá de las fronteras y me miras Tú, que me ata, me libera, que me arde y que me quema Tú, quien me lleva la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, quien me lleva la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, quien me lleva la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Tú, quien me lleva la locura, quien me hiere y quien me cura Me muero si no puedo verte Y tú, quien me lleva la locura Me muero si no puedo verte Y tú, quien me hiere y quien me hiere y quien me cura Puedo verte.